A ver, para el señor Perico me gustan las miguitas de pan. Toma. Ahí tienes. ¿Cómo lo veis? Quiere miguita, no corteza. Ya le he dado... ¡Ay! ¡Espera, espera! Se me ha caído. ¡Ay! Mira, lo cojo al vuelo. Se viene solo para mí, no sé si es que me ha visto cara de eso. No, no, una gaviota. Es una gaviota, ¿no? Bueno. ¿Más? Un poquito, Mom Gameplay. Dame, que te he conocido, Mom. Ahí está. A ver, que me voy a... A grabar la iglesia. Perico. A ver si eres listo. ¿Quiere? Mollitas, ¿eh? Quiero de miguita. Toma. Le quiere la miga, no quiere corteza. Que sí, varita, que el pájaro es me. Que le estoy dando miguita. Un poquito más y ya no, vamos. Ha venido a mí otra vez. Quiere la miga. Ale. Corteza no, ¿eh? Ahora pues. Perico. Muy fino este pájaro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.